Continuamos en esta jornada, en esta rutina de ejercicios acá en el parque de Cañaralejo, en la Comuna 20, más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, este viernes 27 de septiembre de 2004. Recuerden que es de vital importancia que empecemos a hacer ejercicio, sobre todo nosotros los adultos mayores que hemos abusado tanto del trago, de la grasa, las bebidas azucaradas, carbohidratos, que no hemos hecho ejercicio en el transcurso de nuestras vidas, que tomamos muy poca agua, todo eso aglutinado, todo eso junto, lleva a que tengamos diferentes problemas de salud, problemas cardiovasculares, cerebrales, problemas de diabetes, problemas de presión alta, presión baja, cualquier inconveniente que tengamos en nuestro cuerpo, si empezamos a hacer los ejercicios, vamos a mejorar nuestra condición de salud. Lo podemos hacer en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, saquemos 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora en nuestro tiempo, para empezar a mejorar nuestra condición de salud. Hay we like estos saludos de India People, estamos desde el parque de Cañaralejo, porque en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del mundo, existen los parques, a su vez la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables, así que no hay ningún tipo de disculpa para empezar a hacerlo de ello, porque no hay fórmulas mágicas, nadie puede hacer eso por ti, te toca tomar esa decisión.